Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo podemos aliviar dolores en diferentes partes de nuestro cuerpo con ayuda de una pelota de tenis. Podéis comprarla en cualquier tienda deportiva. Si, por ejemplo, en este momento no estáis muy cerca con esta tienda, en nuestra casa también podemos encontrar una bolita de hilo. Os enseño, es una bolita, está hecha bastante fuertemente y es más o menos necesitamos bolita de este tamaño como yo os enseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta bolita? Os explico, por ejemplo, cómo podemos tratar dolores de espalda. Si uno tiene músculos contracturados, el dorsal ancho, por ejemplo, o cualquier músculo que tenemos aquí puede utilizar esta bolita. La ponemos contra una superficie bastante rígida. En la cama no se puede hacer porque la bola se va a hundir y no va a producir ningún alivio. Mejor hacerlo sobre el suelo. Yo os explico sobre la camilla para que lo veáis mejor. Os pongáis encima de esta bolita, la ponéis encima del sitio, lo que os duele y empezáis a hacer movimientos de espalda. Podéis hacer movimientos hacia arriba o abajo o hacia lados. Un lado y otro lado. Todo depende de donde vosotros tenéis dolores. Pero de verdad hacer esto no es tan cómodo estando acostado. Yo solamente os lo he enseñado para que veáis que se puede hacer de esta manera. Pero ahora os enseño cómo se hace muchísimo mejor y muchísimo más cómodamente. Tenéis que buscar una pared libre de cuadros y de cualquier cosa que nos puede molestar hacer este ejercicio. Lo que vamos a hacer es poner esta bolita en sitio donde tenemos problema. Y apretando un poquito con nuestro cuerpo contra la bolita empezamos a moverla. ¡Ah, qué bien! Empezamos a moverla por todo cuerpo donde nosotros sentimos dolores. Se siente muy 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 bien hasta que se puede aliviar dolores aquí en zona de hombros. De verdad, se siente muy muy bien. Ahora os enseño otro ejercicio. También podéis utilizar esta bolita cuando tenéis pensamiento de nervio asiático. Normalmente nosotros tenemos dolor en una parte del glúteo. Cuando masajista os toca este sitio, vosotros siempre sentís un dolor muy agudo allá. Entonces, si vosotros vais a poner esta bolita en este sitio donde os duele y dejarla así, eso va a producir el mismo efecto que masaje de masaje de masajista. Y podéis quedaros en esta posición un tiempo. Yo, por ejemplo, también tenía un pensamiento de nervio asiático y cuando yo estaba sentada, yo sentía hasta como pulsaciones en glúteo, pero pulsaciones de dolor en glúteo. Y cuando yo cogía una bolita, buscaba sitio donde yo tengo estas pulsaciones, lo encontraba y me quedaba en esta posición, no sé cuánto tiempo, hasta que me aburría. Pero yo estaba viendo la tele, yo estaba leyendo, estaba haciendo cualquier cosa. Y la bolita estaba haciendo su trabajo. Estaba presionando el nervio asiático de esta manera, desbloqueándolo. Podéis también desplazarla un poquito y buscar diferentes sitios donde vais a sentir alivio. Cuando se aprieta un nervio asiático, eso duele, pero dentro de un poco de tiempo, vosotros sentís un alivio enorme. Por eso, la bolita también podéis utilizar para quitar el pensamiento de nervio asiático. Con estos tres ejercicios, yo voy a terminar este vídeo. Os deseo muchísima salud y os veré en vídeo siguiente. Hasta la próxima.